El día de hoy traigo para ti 10, 10, 10 fragancias que son unos excelentes clones de fragancias de renombre y que son también súper buenas para este verano que al menos aquí en este lado del continente está empezando o acaba de empezar hace un par de días. Esas fragancias te van a servir bastante, son muy baratas, son a veces hasta mejor que las originales. Así que por qué mejor no empezamos y te las voy mostrando, ¿no? Ya sabes que aquí te empieza con la número uno. La primera que tengo para ti es un clonazo, que por ahí ya también tengo un video y ahí doy una mejor explicación de qué es a lo que huele esta fragancia y cuál es la comparativa con la original. Esta de New Brand GT, que es un clonazo y miren la botella también con el mismo color por ahí mate. Es un clonazo de Acqua de Gio Profumo. Esta es la única fragancia que traigo de las que les voy a presentar aquí, que creo que no es árabe porque todas las demás sí lo son. Esta fragancia tiene ese toque, ya sabes, acuático, dulce por ahí, maderas por ahí, que también es su composición, que es pues un clon muy, muy similar de la de Acqua de Gio Profumo. A mí me encanta esta fragancia. Yo cuando hice la prueba de esta fragancia por primera vez, de veras que me encantó, la comparé por ahí en el video de esta fragancia con un Dican de la original. Así que para mí no tiene, pierde esta fragancia muy, muy similar. Te encargo que la compres porque esta, de veras que si tú no tienes o no has tenido manera de conseguirla de Acqua de Gio Profumo, con esta no vas a ocupar la original. Así que compra esta, es muy barata, te va a encantar. Otro clon de una fragancia muy conocida y este sí es un clon árabe. Una que no utilizo mucho, tengo con ella ya tiempo en mi colección y es un clon de la de Creed Green Irish Tweed o lo que es lo mismo Cool Water. Esta de Alhara Main, la Venture Night. Esta marca de Alhara Main creo que por ahí ha estado quedando un poquito relegada con tanto Mason Alhambra, con tanto La Tafa, con tanto Paris Corner, con tantas de esas marcas árabes. Pero esta marca es buenísima. La botella con un estilo cuadrado. Hay por ahí otras en esta línea también. Una que se parece incluso a Creed Aventus y por ahí otra que se parece a Milisim Imperial. Esta es buenísima. Esta tiene eso punzante de Green Irish Tweed. Tiene eso verde, tiene ese tono obviamente Cool Water-esco. Y esta fragancia barata también. Por ahí son de los primeros clones que empezaron a salir cuando se desató toda esta bola de nieve de las fragancias árabes. Esta te la recomiendo. Ahí te encargo que la compres porque está buenísima para el verano, que es mejor que la original. Incluso, lo mejor de todo, que tiene un aroma agradable, excelente. Una que te acabo de presentar hace poco en un video cuando recién la compré. Una que es un clon también súper exacto. O incluso hasta mejor que la original. Esta de Mason Alhambra que se llama Porto Neroli. O lo que es lo mismo, el clon de Tom Ford Neroli Portofino. Con el mismo estilo de botella y el mismo colorcito y todo. Esta fragancia es de veras una fragancia potente. Una fragancia que tiene ese toque de flor de naranjo. Ese toque cítrico, muy punzante también. Una excelente para el verano. Y esta, no le vas a pedir nada. No le vas a pedir nada y vas a decir, ay, es que esto dura incluso mejor que la original como todos los demás clones que te voy a presentar. Los árabes la están rompiendo. Ni modo, ni modo. Hay que comprar lo que sea a nuestro alcance. Y si puedes comprar este diamante de Neroli Porto, no, de Porto Neroli, de veras que te vas a quedar encantado. Y me lo vas a agradecer por haberte la puesto en la mira y darte mi opinión, porque es una fragancia súper fresca, súper punzante también, ideal para el verano. Gracias Mason Alhambra por darnos estos clones tan buenos, tan baratos y tan parecidos a las originales. Esta por ahí también ya tengo un video que ya tengo algo de años con él en mi canal. Esta es una fragancia que para mí se parece bastante y es un clon de la de Coach for Men. Otras personas dicen que es un clon de la de Invictus Aqua. Independientemente del clon que sea, esa fragancia obviamente está clonando y para mí es la de Coach for Men. Armaf El Cielo. Esta fragancia por ahí anduvo muy hypeada en su momento. Es una fragancia rica, dulcecita, que como les digo, estas empezaron con toda esa revolución de las fragancias árabes o de los clones árabes. Tiene ese toque dulcecito y para mí sí tiene ese toque sacremosito también como tiene la de Coach for Men. Así que no te creas que esta es un Invictus Aqua, como dijeron por ahí. Esta es realmente para mí un clon de la de Coach for Men. Así que si no has tenido oportunidad de comprar esta fragancia que ya tiene algo de tiempo en el mercado y es de las que, como te digo, fueron las que empezaron con todas estas revoluciones de las que andaban muy hypeadas y todo el mundo hicimos comprar esta fragancia y la tuvimos esta de Armaf El Cielo. Riquísima fragancia que te va a llevar al cielo. Como lo dije en mi video, checa mi video, por aquí te voy a dejar el link para que vayas y lo veas. Una que también es un excelente clon que no tengo mucho tiempo con ella, pero ya ha aparecido en varios de mis videos. Es esta de la Taffa Great Now. Esta fragancia que tiene el mismo estilo que la caja también, por ahí la botella. Me encanta bastante porque es un clon muy similar a Cedrat Boise o Cedrat Boise Intense. Tiene esa piña cremosa que para mí, en el video que hice de esta fragancia, la comparo con mezclar piña con leche condensada. De veras que súper cremosa. La piña muy, muy notoria. Era una piña así jugosa. Y esta fragancia definitivamente excelente para tiempo de calor, porque esa piña la hace sentir tropical, esa piña la hace sentir jovial. Y esa cremosidad también la hace sentir bastante rica. Y soy seguro que muchas personas como a mí te van a preguntar, ¿qué fragancia traes? Porque huele bastante rico. Una fragancia que tiene mucha potencia y mucha duración, al menos en mi piel, y que es bastante barata. Así que te recomiendo que vayas por esta de Rave Now. Una fragancia de la Tafa también. Un clon árabe. Que para mí es un muy buen clon de la de Cedrat Boise o Cedrat Boise Intense. No podía faltar un muy buen clon de Aventus. Hay muchísimos clones de Aventus, lo sabemos. Pero para mí uno de los mejores es esta de Ragen Tradition, que se llama Ragen Tradition Insurrection 2 Pure. Perfume y como dice ahí, Highly Concentrated, altamente concentrado. Una fragancia que tiene una presentación muy, muy nice. Miren, por ahí viene sentada la fragancia. Y tiene un color así como Tornasol. La botella igual a todas las de Ragen Tradition. Por ahí trae el nombre también en un costado. Y esta, de veras. Si a ti te gusta Creed Aventus, si te gusta la de Club de Noida Intense, te gustan todos esos clones, esta es una que tiene un muy buen performance, una que tiene una muy buena fijación, una que tiene mucha proyección, tiene mucha duración, se siente. Este es uno de los clones en la tonalidad de un poquito más amaderada. No se me hace que sea el clon tan cítrico como hay otros por ahí. Y creo que eso le da un muy buen aroma para llevarlo en cualquier situación sin que sea tan molesto porque a muchas personas les molesta mucho ese cítrico punzante que hay en otras versiones. Te recomiendo que la compres. De veras que es un muy buen clon y en tiempo de verano, esa es una que te va a servir bastante. Una fragancia con una tonalidad muy masculina como la es Creed Aventus, lo sabemos. Así que deja de hacerte bolas y deja de andar buscando. Esta es la que debes de tener. The Ragen Tradition Insurrection Pure Parfum Highly Concentrated. Que está súper concentrado. No vas a tener ningún problema con la proyección y vibración y vas a tener un aroma tan masculino como lo es Creed Aventus. Y acá andamos con clones de Creed. ¿Por qué no vamos con este que es Club de Nuit Milestone? Sabemos que este es un muy buen clon de la fragancia de Creed que se llama Milisim Imperial. La botella, una botella muy, muy brillosa. Por ahí va a reflejar varias cosas. Como la cámara, por ejemplo. Y esta tiene un toque de veras delicioso. Ese toquecito que también cae un poquito dentro de lo femenino pero sin dejar de ser también una fragancia que fácilmente puede portar un caballero. Me gusta esta tonalidad suavecita. Por ahí la nota de iris, por ahí notas frutales, la nota de violeta e incluso nota de ambroxan. Está potente. Esta fragancia que también es un magneto de dedos como dicen por ahí. Ya le doy una limpiadita para que no se vea tan mal. Ahí está. Milestone de Armaf Club de Nuit Milestone. Es así como se llama esta fragancia. Te encargo que la compres. Esta fragancia te va a encantar. Te va a servir mucho para tiempo de calor. Viene de Armaf. Así que sabes que es garantía de calidad. Otro clon árabe de una fragancia muy conocida, muy masculina con un aroma riquísimo es Bottega Veneta por Ohm de Afnan. Traigo para ti esta que es Supremacy Noir. Esta fragancia de veras que tiene una tonalidad tan rica con la nota de pino, tiene por ahí la nota de cuero, algunos cítricos, patchouli e incluso la nota de pimiento que le da un poquito de así como toque picosito sin ser un toque pues tan picoso. Esta fragancia de veras que es una que creo que no mucha gente habla de ella y una que no mucha gente conoce a lo mejor, pero esta de veras que te va a encantar. Esa masculinidad que tiene la de Bottega Veneta está en este clon también que es bastante bueno. Le da presencia, le da un toque por ahí algo medio vintage, pero es una fragancia que tú quieres usar en tiempo de calor para una situación elegante y que te va a dejar bastante, bastante satisfecho a ti y a las personas que lo abuelan. Créeme que es una fragancia que se hace notar y una fragancia que tiene un toque un poquito más de adulteza. Dev Nan, esta que se llama Supremacy Noir, clon de Bottega Veneta Porón. Oh, qué masculina esta fragancia. Seguimos con la tafa porque la tafa sabemos que hace los clones de todas las fragancias que hay en el mundo. Esta cajota que es la tafa Fakar, viene la botella sentada aquí, una botella también muy escultural, una botella muy, muy nice también, un diseño bastante elegante. Trae esto por aquí, al reverso trae esas como escamas y esta es una fragancia que está también deliciosamente dulce, rica, fresca, que si tú conoces la de Yves Saint Laurent White, la Eau de Parfum, este es un clon bastante exacto, vale la pena que tengas en tu colección porque el precio es un precio de risa y tiene lo mismo o más que la fragancia de Yves Saint Laurent White Eau de Parfum. De veras, ese toque dulce, ese toque fresco, si conoces la de Yves Saint Laurent vas a saber de qué te estoy hablando. Si ya tienes la de White Eau de Parfum de Yves Saint Laurent, consíguete esta de la tafa Fakar porque estoy seguro que vas a querer guardar tu fragancia cara y vas a estar utilizando esta de la tafa que obviamente tiene un precio mucho, mucho menor, un rendimiento mucho, mucho mayor y con una que puedes esperar cumplidos al por mayor, de veras, qué rica esta fragancia de Fakar de la tafa, consíguela de veras, de veras que te va a encantar. Y ya por último, otra que también te va a encantar, otra que también es deliciosamente fresca y dulce, es un clon de Dolce & Gabbana K o Dolce & Gabbana K y es esta de Tah Al Malik que se llama The King Crown. La botella genial, los diamantes de la corona vienen incrustados aquí en la tapadera y por ahí trae el nombre y de veras que esta fragancia súper deliciosa, súper potente, riquísima, acuática, dulce, fresca, de veras encantadora. Una fragancia que es totalmente indispensable para tiempo de verano. La puedes usar en días casuales, la puedes usar en días elegantes, esta fragancia no te va a dejar abajo y si no quieres gastar tu fragancia original, este clon de veras que te va a servir bastante, te vas a querer acabar dos, tres, cuatro botellas de esta y tu Dolce en Gabbana K, bien, gracias, te había guardado. Así que nuevamente, si quieres un clon muy exacto de Dolce en Gabbana K, esta de Taj Al Malik de King Crown y con este aroma tan rico, de veras que te vas a sentir todo un rey. Bien, hermanos, aquí te dejo 10 fragancias que son unos excelentes clones, que son muy baratos, que son muy cumplidores, que te dan performance excelente y por todo lo que hacen estas fragancias en cuanto a cumplidos, en cuanto a potencia y todo, vas a quedar encantado y estoy seguro que como siempre vas a terminar agradeciéndomelo de nada. Se me necesita, si ya lo sabes, que lo de bien es una opción, es una necesidad, así que hazlo siempre, pásala bien, cuídate mucho y nos vemos por aquí en un próximo video. Goodbye.